Si algún día te vuelvo a ver No preguntes cómo me fue Tú bien sabes que me fue mal Desde que me dejaste Vi una nota diciendo adiós Y que lo nuestro era un error No es bastante para que tú Me abandonaste Fuimos dos corazones entre un millón Estuvieron muy cerca del amor Dos corazones que se encuentran una vez en la vida Fuimos dos corazones Dos caminos sin fin Que estuvieron unirse lejos de aquí Dos corazones que se encuentran una vez en la vida Si tú sientes lo que siento yo El vacío que deja un adiós Me pregunto dónde va el amor Cuando desaparece Fuimos dos corazones entre un millón Estuvieron muy cerca del amor Dos corazones que se encuentran una vez en la vida Fuimos dos corazones que se encuentran una vez en la vida Fuimos dos corazones entre un millón Estuvieron muy cerca del amor Dos corazones que se encuentran una vez en la vida Fuimos dos corazones que se encuentran una vez en la vida Fuimos dos corazones que se encuentran una vez en la vida Fuimos dos corazones que se encuentran una vez en la vida Fuimos dos corazones que se encuentran una vez en la vida